Hoy hemos venido a las inmediaciones de la Torre Iberdrola porque queremos lanzar dos mensajes relacionados con la energía. El primero está vinculado con la propia Iberdrola que, como sabéis, hoy ha anunciado los resultados de los nueve primeros meses del año 2022 y, como también sabréis, han anunciado unos beneficios récord de 3.104 millones de euros. Estos beneficios, estos beneficios escandalosos, se dan además en un contexto energético muy determinado, en un contexto en el que se está produciendo un empobrecimiento generalizado de la población vasca en aras también y por motivo del encarecimiento de la energía en los últimos meses y años. Se está produciendo en un contexto en el que cientos de miles de personas en este país no pueden pagar las facturas energéticas o tienen serias dificultades para pagarlas y se está produciendo en un contexto en el que la viabilidad y el futuro de cientos y cientos de empresas está comprometida en este país precisamente por los altos precios de la energía. Por eso nos parece inaceptable este anuncio de estos beneficios milmillonarios en este contexto en el que hay tantas dificultades en el ámbito energético, unos beneficios que se han producido precisamente a costa de ese empobrecimiento y de esas dificultades que están atravesando los consumidores, las personas en general y las empresas en particular. Por eso decimos una vez más que hay que meter mano en el sector energético. Los poderes públicos tienen que poner fin, tienen que poner coto a estos beneficios escandalosos. ¿Cuánto hay que meter mano? Pues el suficiente hasta que se garantice por parte de los poderes públicos que toda la ciudadanía y las empresas, el tejido económico de este país, tienen garantizado un acceso mínimo a energía en unos precios razonables que a día de hoy no existen.